Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letlux02 y hoy estamos en un nuevo video que bueno, hoy os voy a enseñar el por qué no juego a Fortnite, vale? Primero vamos a coger un juego random, parecido al CSGO y luego vamos a echar un par de partidas al Fortnite para mostraros mis grandes habilidades ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Ya estamos aquí, ya estamos aquí en el Fortnite, muy bien, la primera partida del día, sinceramente, bueno, y del mes A ver, tengo que decir que no juego demasiado, pero bueno, en fin, que al fin y al cabo esto es un Battlegrounds, vale? Y... muy bien, no sé muy bien dónde caer, hombre, vamos a... vamos a caer... es que ahí cae mucha gente, no quiero morir al principio Pero bueno, ¿qué más da si los vamos a reventar a todos, no? No veo ningún arma... va, da igual, voy a coger el quad y me voy, venga Ahí estamos, cogemos el quad... ¿Qué dices? ¡Hola, hola, 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 hola... increíble... muy bien, muy bien, muy bien, sí señor, sí señor... perfecto... venga, segunda partida... Sé que empiezo a grabar justo ahora, pero bueno, vamos a caer encima de esta cosa morada que no tengo ni idea de qué es, porque... solo veo 3 píxeles... muy bien, una acá... eh... tengo un tío aquí al lado... de hecho está dentro del camión, supongo... porque el juego de este... ojo, ojo, ojo... ojo, ojo, lo mato, eh... lo mato, es esta muerte... tío... no sé si os habéis fijado, pero... o sea... tío... me tiemblan las manos, o sea... cada vez que intento matar a alguien, me pongo a disparar, me tiemblan las putas manos, tío... en fin... eh... a ver, supongo que aquí arriba habrá un cofre... muy bien... es que yo no sé por qué cambian la generación de los cofres, tío... de verdad, me pone muy nervioso eso... bueno, pues hemos empezado con una kill, eh... nada mal... oye, yo quiero... yo quiero deciros a todos que... no suelo jugar mucho, pero básicamente por el hecho de que... estás jugando media hora, eh... y... que has quedado top... top 40, como mucho, ¿sabes? y es como... joder, tío... es que para eso me voy a jugar a Minecraft, ¿sabes? pero bueno... eh... y lo digo literalmente... jajaja... a ver... eh... ojo... bueno, bueno... es que... es que madre mía... mmm... pues... no sé qué hacer... me escondo, tío... me escondo... que os follen... yo me escondo... perfecto, aquí se está muy bien, la verdad... yo estoy muy tranquilo... vamos a coger estas balas que no me van a servir de una puta mierda, pero bueno... jajaja... a ver... curaciones... tema curaciones... la verdad es que no veo ninguna... ahí en el centro... sí... ahí en el centro hay unas vendas... en el centro de... ¿cómo se llama esto? socavón soterrado... hombre... mmm... me ha dejado bastante fino, eh... vale, se están disparando entre sí... hay dos pavos que se están disparando, repito... hombre... podría ir a por uno de ellos... la verdad... total, lo pillo así un poco por desprevenido y... y lo mato... no sé... ¿qué os parece mi plan, chicos? a mí me... me parece bastante fácil... ¿dónde está el tío? está ahí, ¿no? estoy escuchando un avión, creo que es... a ver, este tío, mira... le damos aquí una bala... dos balas... bueno... tres balas le hemos dado... flipante, el chaval no ha muerto... espérate, que me construye... bueno... intento protegerme... nada... mmm... no puedo... increíble... bueno, chicos... quiero deciros que lo de esta partida... no tiene desperdicio, ¿vale? entonces voy a enseñaros... un poco el principio... y... bueno... pasamos un poco a los clips graciosos, ¿de acuerdo? tercera partida... eh... caigo en sociedad shibarita... la verdad es que no sé si es un buen sitio para caer... pero bueno... cogemos escopeta solo el principio... ojo, chaval... suerte que no hemos cogido la escopeta... fallamos el primer tiro... este... no, tío... vale... increíble en toda la cabeza... se lo merecía, la verdad... no me ha ni... no me ha ni dado un picazo... la verdad es que muy bien... mis 10s... hombre, aquí debajo del árbol de navidad hay bastante loot, eh... la verdad... vamos a cogerlo aquí todo... mira, ya tenemos... un fusil de asalto... o como se llame... ¿me dejas comentar en paz, tío? es que de verdad... joder... me está reventando... es que me está reventando... es que me he quedado sin materiales... ¡me he quedado sin materiales, tío! vale... eh... paso, tío... que te follen... que te follen, tío... ya está... madre mía... madre mía... madre mía... bueno, yo ya te... yo... yo... yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer en esta partida, eh... me acabo de cargar dos tíos... estoy... a uno de vida... ¿vale? yo ya estoy a gusto... es que no hace falta hacer nada más... ¿vale? pero... ¿por qué no? vamos a continuar jugando... vale... recargamos aquí un poco todo... la verdad es que no sé cómo me voy a curar... porque el chaval este no tenía ni siquiera curaciones... o sea... increíble... es que... es que tío... es que tío... diréis... oye, deberías estar feliz... porque te has quedado uno de vida y has ganado el PvP... sí... pero... es que tío... joder, macho... chaval... es que... no lo entiendo... es que primero que aquí los personajes... saltan 4 metros, tío... o sea... saltan su... su cuerpo y medio, tío... es como... joder, macho... segundo... que yo creo que los materiales... eh... deberían ser más limitados... ya veis... yo los materiales los uso para disparar y cubrirme... ¿sabes? porque es que no sé hacer nada más, sinceramente... como sé hacer algo más... pero en medio de un combate no... si no me concentro... no... no puedo... sinceramente... bueno... vamos a tirar la escopeta... por aquí... perfecto... cogemos aquí un poco de madera... es que me ha reventado el tío este... suelto que nos hemos curado aquí con el... botiquín... vale... muy bien... vamos a entrar aquí... bueno tío... para que veáis que he jugado poco, eh... o sea que no os estoy mintiendo, tío... va... paso... paso tío... es que paso de entrar ahí... ya está... es que no me gusta ese sitio, ¿sabes? a ver... ojo... vale, hay un tío, eh... lo veis... acabo de construir una rampa... vale... me voy a poner en modo alerta... ya la mínima que pueda... cuando tenga el tiro asegurado... que es ahora... perfecto... 30 de vida que se ha llevado... veis... si es que no soy mal jugador... quiero decir... o sea, ahora ya... ya le he disparado... pero... verás que este tío... ahora sabe construir un montón... me construye aquí... 500 rampas... 400 paredes... y... y me revienta... si es que normal... ojo, tengo hacks... no, era broma, chicos... no, si es que encima el juego tiene bugs... sabes... o sea, ya... ojo, ojo... bueno, tío... bueno, tío... venga ya, chaval... vete a tomar por culo, tío... la última partida... empieza ahora... disfrutadla... porque... como he dicho... es la última... pues acabo de coger una pedaza de escopeta... mira este tío... bueno, como no lo ha dado... bueno... a tomar por culo... venga... este tío era peor que yo... si es que... que penoso... hay otro más... este tío... seguro que me revienta... pero me da igual... me da igual... porque yo... me quedo a pelear... diréis... en serio... ni de coña... me voy a salir... voy a salir corriendo... de una forma, tío... venga... ahí estamos... sí, sí... tú dispara... tú dispara... eh... ¿dónde estás? bueno, yo me echo el escudo... solo para que cuando no... cuando me mates... no lo tengas, ¿vale? venga... me cago en todos, tío... me cago... tío, venga ya... nada, es broma... queda otra partida... la verdad es que no os la quería enseñar... porque es un poco penosa... pero bueno... la verdad es que... presiento que voy a ganar... hostia... bueno... eh... vamos a ir por el otro lado, chicos... que... no sé... me gusta más... vale... tengo preferencias... a la hora de escoger... lugares... y... no me gustan los lugares donde hay jugadores, ¿vale? jeje... jeje... yo a veces... cuando estoy jugando a Fortnite... eh... lloro... lloro mucho... jeje... hay veces que lloro... mucho... jeje... perdón, gente... ¿vale? perdonadme... jeje... bueno, llevo cero kills... ¿qué? wow... ¿se puede...? ¿en serio? ¿en serio, tío? no, es coño... ya sabía que lo habían puesto... ya sabía que lo habían puesto, tío... tranquilo... vale, ¿dónde está el chaval que se ha ido? mira... muy bien... ya me están disparando desde el... bueno, el chaval ha bajado... ya veo que... somos como el... bueno... no me peguéis si lo digo mal, ¿vale? eh... como el King Kong, ¿no? que estamos aquí rodeando... la... la punta... bueno... la zona más alta de todo el mapa... aunque creo que no es la más alta... pero bueno... da igual, tampoco me es el mapa... o sea que... tampoco lo puedo confirmar... me pregunto si esto tendrá límite... porque es que si no... eh... me quedo volando todo el rato en el avión... sin ninguna arma... y a tomar por saco... aquí las cosas como son... eh... me he bogeado... ¿en serio, tío? vaya puta mierda el juego, chaval... ah, no, 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 no... vale, o sea, sí que hay límite... o sea, cuando llego al límite... se... para, ¿no? vale, vale... muy gracioso... vamos a ir... donde estoy disparando... no sé cómo se llama... sinceramente... me da un poco igual... pero... veo que ahí caen todos los pros... tampoco... miro vídeos de Fortnite... por... para el que no haya entendido el chiste... eh... muy bien... pues a saber cómo me bajo de esta mierda... ese aro... ¿tengo que pasar por ahí o que...? ¿cómo va esto? ojo, que puedo girar... qué guapo, ¿no? toma ya... soy el puto amo... ahí, pasando en medio de los aros... así me gusta, tío... muy bien... eh... ¿cómo me bajo? me acabo de meter una hostia que flipas... oye, ¿cómo me bajo? no sé... por mí... yo estoy en el avión, eh... mira, tomar por culo... venga... ¿me dejas bajar? ah, con la E... muy bien... muy bien, muy bien... sin duda... soy muy bueno en este juego... oye, aquí no ha caído nadie... bueno, normal porque el avión no ha caído por aquí... pero bueno... eh... bastante interesante esta deagle... me cago en todo... se me ha caído una cosa... eh... muy bien... una deagle y un sofos... ojo, escucho un men... con un quad... ¿dónde está el chaval? mira, está ahí... venga... puto amo... esto hay que verlo en tercera persona... mira, está ahí... venga... peón, peón... puto amo... puto amo... puto amo... no... no se ha bugado el senido, ¿vale? simplemente... eh... he puesto eso tres veces porque... justamente después de eso... eh... bueno, estáis viendo que estoy haciendo aquí gilipollas con el avión... en medio de la partida, ¿sabes? o sea... acabo de disparar un tío... me llamo a mí mismo... puto amo... y me pongo a hacer gilipollas con el avión... bueno, aquí veis que soy una máquina de minar... no, tranquilos... está por tres de velocidad... y... sí... os pongo esto por tres... porque es que... es que parezco tonto, tío... es que mírate esto, macho... tío... y encima aquí, mira... me encuentro un cofre, tío... me flipo un montón ahí... me ha tocado algo épico... es una puta mierda, la verdad... pero bueno... ahí vamos... muy bien... bueno, no sé gente... estaba disparando a un tío... pero no sé dónde se ha ido, la verdad... está ahí en la zona haciendo gilipollas... pues tío... es que... de verdad... llevo aquí cinco minutos... persiguiéndole... y el chaval no hace nada... si es que... y encima... la peña que está debajo... me están disparando como... verdaderos desgraciados... que no fallan ni una sola bala... o sea... me debe estar disparando... yo que sé tío... lolito... como mínimo... ¿sabes? de verdad... es que... tío... es que... me van a petar el avión... lo peor es que no sé qué pasa cuando te petan el avión... ah... muy bien... bueno... al menos pensaba que... me iba a caer... y no podía abrir paracaídas... al menos no te matan del todo... miremos la parte positiva... bueno... y encima me continúan disparando... pero es gilipollas tío... madre mía... bueno... nos curamos aquí... y ahora vamos a por él... o... bueno... mi idea sería salir huyendo... la verdad... pero bueno... vamos a ir a por él... es que... me ha estado tocando los cojones media hora tío... a ver... ojo... a ver... eh... hola tío... qué... qué cojones... pues sí... me han reventado... de hecho... lo estáis viendo ahora mismo en tercera persona... y... por eso digo que... no juego al Fortnite... vale... porque es un juego que tío... te viene cualquier parguerita... hace gilipollas... y te mata... ya está... ya está... en fin... espero que os haya gustado este vídeo... si es así... dejad un buen me gusta... vale... simplemente era para... responder a esas personas... que me estaban preguntando... por qué no juego al Fortnite... vale... que... si os estáis preguntando... cuantas personas me lo han preguntado... son absolutamente... ninguna... pero bueno... en fin... yo lo respondo igualmente... espero que os haya gustado... y nos vemos en la próxima... feliz navidad...